Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos, 10 años contigo, en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. Libreríaelmirador.es. Una ventana al infinito. En nuestra cita semanal con los libros, en el Mirador de Libros, hoy recibimos al director, al gerente de Librería El Mirador, Julio Elvira, con dos propuestas que tienen que ver con animales míticos. Animales que están en muchas mitologías diferentes, europeas, asiáticas, y que incluso, bueno, en algunos casos tienen un componente un poco negativo, aunque en otros, por ejemplo Oriente, pues tienen un componente más positivo. Son los dragones, así que hoy vamos a hablar de dos propuestas literarias que están protagonizadas justamente por dragones. Julio Elvira, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantado. Bueno, hoy nos traes dos libros, uno para adultos, otro para niños. Comenzamos con el libro para adultos, que sería Fuego y sangre, del famoso y reconocido George R. R. Martin. Pues una propuesta que no falla y toda esta semana que vamos haciendo la sección de libros nunca habíamos hablado de lo que es esta serie, que son unos auténticos bestsellers. Se publicaron por primera vez en 1996, o sea que ya vamos casi que hace 30 años esta serie Juego de Tronos sigue triunfando en la literatura y creo que es un momento especial porque el lunes 17 de junio se estrena la segunda parte de esta Casa del Dragón que es la serie que nos anticipa lo que luego sería Canción de Hielo y Fuego. Es la precuela de todo el mundo de Canción de Hielo y Fuego, los cinco libros publicados. Así que hoy hemos traído Fuego y Sangre. Bueno, la verdad es que este libro está protagonizado por una de las familias que estaba en Juego de Tronos, los Targaryen. Son los Targaryen, son la primera familia que tenía el uso y la propiedad de los dragones que luego veremos a lo largo de la serie cómo cobra vital importancia y entonces esta serie sí que se mezcla mucho y en este libro aparecen al que le guste el mundo de la mitología, la historia, como hablábamos antes, esos mundos medievales que tampoco nos lleva a ninguna época concreta, es todo ficticio pero sabemos que está ahí, este libro sucede 300 años antes de lo que luego pasaría en Roca Poniente con los Stark, los Lannister, las diferentes familias de los Siete Reinos y los Targaryen fueron los que crearon el Trono de Hierro. Todo esto se nos cuenta en este libro así que creo que es con la serie para descubrir los libros el que no lo haya leído que no se asuste comentábamos por el grosor de los libros, ¿verdad? Son libros sencillos de leer en los que pasan muchísimas cosas son lo que se llaman novelas río que un capítulo nos va hablando de otro, nos anticipa y nos va presentando todos los personajes uno de los últimos hasta 30 personajes va contando las diferentes cosas o sea que son novelas muy agradables de leer para el que le guste el mundo de la fantasía, la acción y en realidad que son muy buenos libros Y además estoy viendo desde aquí que hay muchas ilustraciones Tiene unas ilustraciones muy muy bonitas que es un plus que le da al libro Hemos elegido esta edición en tapadura pero para el que quiera ya han salido también y los tenemos en la librería los libros de Juego de Tronos en bolsillo que hasta este mes no se podían encontrar en el mercado a un precio más asequible más cómodo quizás ahora para el verano para bajarse uno a la piscina, para llevarse de viaje así que descubrimos Juego de Tronos Juego de Tronos que es el primer libro de canción de hielo y fuego en realidad son cinco libros y el que quiera pues ahí tiene la serie también para seguir sumergiéndose en este universo No, además yo creo que George R. R. Martin debe ser uno de los autores actuales como más exitosos justamente por haber conseguido que se convierta una de sus obras en serie no de televisión que eso siempre da un espaldarazo pero también que sabe mezclar muy bien ese tema del género fantástico anclado un poco en cuestiones históricas nos puede recordar como decías la Edad Media pero también nos habla de guerras entre familias guerra por poder, etcétera, etcétera Sí, yo creo que gustan estos libros porque no es la clásica historia de buenos contra malos sino que en realidad son luchas de poder son situaciones y ahí aparecen todo tipo de batallas recelos, envidias es un poco el alma humana expuesta a todas las virtudes y miserias que se pueden interpretar Bueno, pues Fuego y Sangre de George R. R. Martin editado por Plaza y Hannes que ya lo tienen en librería El Mirador y por otro lado la propuesta para gente un poco más joven también con dragones como protagonistas ¿cuál es? Pues tenemos Llamas y Hechizos que es Carrera de Dragones es un libro de Pablo Reina en la cubierta verá la gente que pone también Lecumberri pero es un personaje ficticio que él crea una chica que se inventa la historia ¿y qué nos cuenta? Pues también Pablo dice que él empieza a escribir a partir de un mapa él crea un mapa como estábamos hablando de los siete reinos de Juego de Tronos pues él crea un mapa con todo un mundo mágico y a partir de ahí va desarrollando esas historias nos cuenta la historia de una persona humana que es una niña que se llama Laya y el dragón Pampox aventuras pero con un tono pues más escatológico para los niños es muy divertido donde mezcla los olores los ogros y nada de lo que parece es la realidad pasan cosas muy surrealistas muy divertidas y eso son estas carreras de dragones y este primer tomo ha salido ya el segundo de Llamas y Hechizos que es muy entretenido para los niños muy de aventuras y con unas ilustraciones además que nos hace sumergirnos muy bien en el texto mezcla un poquito el realismo con la fantasía las ambientaciones medievales para que los niños disfruten lo edita SM y creo que es una de las propuestas muy agradables para niños de 8 entre 8 y 11 años estaba viendo aquí el argumento que tiene como personajes muy diversos es decir monstruos invisibles hechiceros que se pueden transformar en lombrices humanas peleonas dragones esmirriados mira cucarachas cantarinas babosas lo que decimos es vamos a inventar un juego de tronos para niños unos mundos mitológicos mágicos y sale esta cosa tan divertida llena de aventuras y seres mágicos bueno pues Llamas y Hechizos de Carreras de Dragones editado por SM bueno pues muchas gracias por traernos estos libros dos libros ya saben uno para adultos Fuego y Sangre de George R.R. Martin y otro para un público más infantil Llamas y Hechizos Carreras de Dragones editado por SM Julio Elvira director de la librería El Mirador de Colmenar Viejo gracias muchas gracias por traernos estas propuestas para disfrutar de la lectura muchas gracias a vosotros gracias a vosotros